¡Hola! Soy Señor Sin Cara. Hoy te voy a mostrar... ¡Cállate! ¡Hola! Soy Kincha Japones. Hoy te voy a mostrar... ¡Pokémon Santa Mega Tokio! ¡Vamos a caminar! Pokémon Santa Mega Tokio está en Ikebukuro, edificio Sunshine. Hasta ahí vamos a caminar. Como hoy es sábado, así hay mucha gente. ¡Está Meido! ¡Quiero ir a Meido Café no de Pokémon Santa! ¡Cállate! ¡Perdón! 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 traders O fram ¡Perdón! confidence Te voy a esperar... Vamos a Pokémon Santa Mega En Sunshine hay muchas tiendas no solo de Pokémon sino también otros personajes Por ejemplo Ghibli Disney Sanryo también Y también hay Sanryo Café Y en Japón hay solo dos Sanryo Café Uno de estos es Ikebukuro Así si te gusta Sanryo te recomiendo ir también Por fin vamos a entrar a Pokémon Santa ¿Cuál versión has jugado? O tal vez ambos Yo he jugado Pela Reluciente 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se vende dulces también y es para Pokémon? No, para personas. Mira, en Japón se vende bola maestra. Es muy nuevo. Es Pokémon Switch y solo existe en Ikebukuro. Debes venir. También hay lugar para niños y Pokémon chiquitos. Ah, al lado. También hay tienda de One Piece. ¿Alguien te gusta One Piece? Muchas gracias por ver mi video hoy también. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete. Hasta luego. Bye bye.